Que ya está bien, que a la mierda, que vamos a gobernar mejor, que vamos a ganar derechos, que vamos a ensanchar la democrática, que vamos a seguir defendiendo a la gente de bien de este país. Sí, a la mierda, que ya está bien, que basta de mentiras. Algo clave, señor Feijón. España no es suya, es de la gente que votó el 23 de julio y quiso que usted y Abascal no gobernaran. Es de la gente que votó y quiso un gobierno de coalición progresista. Y esto es lo que tenemos que volver a hacer el 9 de junio.